Poppike Rift Armadura Casco Pantalones Vale, vale, vale O sea, las gemas normales en todos los demás Pero las gemas estas que te dan Solo en anillos y en... Y en el colgante, de acuerdo En la punta Una de sus gemas Si tienes una gema de suficientemente Puedo entenderlo para ti también, campeona A ver, ¿qué podemos hacer? Ah, entonces esta es la primera gema que me dan Vale, 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 entiendo Vale, y puedo mejorarla Y la mejoro, me imagino, que con estas gemas Uh, vaya hombre Vaya hombre Se me va rompiendo o algo por... Cuando falla Vale, vale Vuelvo a la firma Que calor Perfecto Entonces esto lo voy a guardar Que de momento no tengo aquí... Dependiendo del nivel de la falla superior Como has visto Tienes un tanto por ciento de posibilidades de subir la gema Sí, pero... Y no se va rompiendo, ¿no? La calidad de la gema o algo así Simplemente fallo, pierdo los recursos y ya está, ¿no? O sea, no... A la gema no le pasa nada por rom... Por no haber subido de nivel Vale, vale, entiendo Bueno, de estas formas aquí no pone nada de calidad Con que... Vale, vale Si solo pierdo los recursos Ok Simplemente pierdes un intento más de subir Ah, claro O sea, si por ejemplo tengo tres intentos para subirlo Es lo que pasa Uno tiene tres intentos He fallado dos Cuatro y... Vale Entiendo, entiendo Vale, vale, vale Poco hay Subir esto Dice Puedes tener un mínimo de tres intentos y un máximo de cinco Vale Guay A ver Tu valor es insuperable Vale A ver, que me da... Nivel siete Oh Vale Ah, y te ponen aquí cuánto... Cuánto has tardado en hacerlo Vale Dice Pierdes intentos si mueres durante la falla o si no la potencias Claro, vale Si es lo biológico A ver, espera Voy a bajar un poquitín el volumen Poco hay Dice La potencias pagando oro Vale, vale, vale Ah, y luego otra cosa Ya que estás por aquí Esto Dice Para potenciarla debes marcar la casilla antes de hacerla Sí, eso lo he visto Eso lo he visto Pero era con dinero Y no sé si no tenía Tiene poco dinero Y he preferido Guardarlo Esto de la armadura Y esto que nos dan Técnicamente ya he pasado el capítulo 1 ¿Dónde lo consigo? No sé dónde me han dado esto Tengo que hablar con algún personaje para que me den lo de la armadura, por ejemplo Pues es que este también lo he acabado Aquí también y no... ¿Y en este también? Dice El primer capítulo no da nada extra Ay, ¿por qué ponen...? Mmm... Pogbaí Dice Tienes que cumplir el capítulo 2, 3 y 4 Ah... Ah... Vale, o sea, para que me den este me falta el 4 Vale, vale Entiendo Bueno, es que... Esto de las recompensas ando un poco perdiza Vale, vale O sea, tengo que hacer esto Este primero O sea, terminar este Vale, de acuerdo De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Ay, este usa el cubo de canai para mejorar un objeto de raro a legendario O sea, el cubo de canai sé que es este Por ejemplo, este que es raro Quiero yo mejorarlo ¿Cuál tengo que darle? Sé que este de extraer no es Este, por ejemplo, tendría que darle a este Este, el número 2 Me hace raro a legendario Bueno, de la sombra necesito los Los de esto, ¿no? Ah, no, este, mejorar objeto raro O sea, con este Me lo hace legendario Sí, no, sí, vale O sea, este Vale Entonces necesito estos Y esto Sirve para algo Esto de las Las cosas Es que a ver, esto los he Los he hecho porque tenía que hacer un Era uno de los logros Pero realmente No entiendo para qué sirve Me dice Ah, me mete Igual Esto En habilidades Pasivas, por ejemplo O secundarias ¿No? Ah, vale Sí, sí, sí O sea, si le pongo a este Con estos Con este Y aquí Otra habilidad Saldrá esa arma Con estas habilidades Vale Dice Perdona Taba Y es que Ah, vale Nada, tranquilo Si estás jugando No hay problema Vale Bien, 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 bien Vale Entonces Por ejemplo Ahora Algo que podemos hacer Tormento 1 De Nefalem En Tormento 4 Tengo que matar a estos Pues igual No sé si será mucho Pero igual me pongo directamente En Tormento 4 Vale Vamos a ponernos en Tormento 4 Pues Tormento 4 Uh, o esta Vale ¿Cuál está el desafío? Pogba Dice Te dan materiales Y 5M de oro Hola Pues sí Sí, me gusta Pero esto Bueno, se puede hacer Solo Y con más jugadores No me imagino Vale Pues voy a Voy a probar A hacerla Pues A este no me da la pena Es que si yo fallo El desafío del día Solo conmigo Y quieres Saber en estar Ya que estás Vale Uy, lo único Claro, estas cosas Me imagino que no puedo No puedo cambiármelas No, son las del este Que me dan Vale Vale Es que porque me ponen aquí El chat Tengo que esperar para usar Esa vida Oh, vale, mola Pogbae Dice Sabes que puedes unirte a comunidades Y clanes Bueno, mandé a un clan Aunque creo que no me han aceptado Pero sí que mandé a un Vale, vamos a hacerlo O sea, esto es lo mismo, ¿no? O sea Son mejor las comunidades que los clanes Aún no se ha recargado esa habilidad O sea, esto es lo mismo O sea, esto es lo mismo O sea, esto es lo mismo Bueno, básicamente estoy haciendo despawn Ayúdame Uy, sí me muere No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. Es que voy en números rojos. Va el tiempo más adelantado que yo. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yuhuu He matado Yuhuu 8 minutos Bueno Tardo 2 minutitos más Bueno, oye Para ser la primera ¿Por qué juego a esto? Ah, y puedo volverla a hacer Hasta que la completo Ah, pues sí Voy a hacerlo otra vez Hola, hasta que la... Oh Pues vamos Vale Bueno, ya sé que hay que hacerlo A toda hostia En la primera vez En la primera vez En la primera vez No tengo suficiente Aún no está a punto Debo esperar para usar esa habilidad Ay, te muero Aún no sé Uy, se me había salido ahí. Uy. Así estoy más pendiente de la barrita del tiempo que de si me matan o no me matan. Puedo esperar para lo hisernos ahí. Aún no estará a punto. ¡Suscríbete! 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 ¡No haré eso! ¡Me pides lo imposible! ¡Quento, va! ¡Venga! ¡No se puede hacer! Aún no se ha recargado esa habilidad. ¡Volveré! ¡Ay! ¡Por los pelos! ¿Me cachéis? ¡Ay! ¡Por los pelos! ¡Me cago en la barra! ¡Jolines! ¡Ay! ¡Qué mal! Y es que más no obtengo nada de nada. ¡Ah! Que voy a cambiar mis habilidades. ¡Joder! Sí, bueno. Si es que de lo del monje tampoco sé cuáles hay. La verdad. La verdad. A ver si de lo que puedo cambiarlas. Si no me deja cambiarlas En fin Voy a hacer una mini pausa Ahora mismo De hecho me voy a preparar Un cacerito Y ahora mismo vuelvo Un cacerito Un cacerito Un cacerito Un cacerito Gracias. 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 Bye, ya estamos aquí otra vez. A ver un momento... Me limpio las gafas Vale Como narices Mierda Esto Mierda 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 Vale, ya está, ahora sí. Pues venga, vamos a intentarlo otra vez. Aún no está a punto. No es. No puede ni arrascarse la nariz. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, y ahora entró en el chat Y ahí está Vale, y ahora ahí está Muy bien Ya, sí, que no lo se ha hecho Que no sabía Vale, vale Gracias Eh, cop guay Vale, ya lo que tengo que hacer Es Así Vale, vale, vale Claro que es un set de conjunto Vale, me da menos armadura Bueno, este no Este me da más armadura Este me quita Pero aquí ahora, ¿qué es mejor? Eh, tener armadura O que me den más daño Supongo que más daño, ¿no? Realmente a mí me interesa hacer más pupita Ah, es verdad Aquí me dan más cosas Ah, le aumenta un 6.000 Vale, sí Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Sí, sí Pues con el conjunto de 6 Equiparla Inflige 75.000 Por ciento más de daño Vale, perfecto Vale, ahora tengo Conjunto 4 1, 2, 3 y 4 Aunque este me hace Bueno, lo único Ahora puedo, por ejemplo Eh, este igual me lo guardo Por si acaso Ya que es mejor Pero además lo Lo deshago O lo vendo Tengo 6.000 No, no es mejor Materiales Vale Y ahora, por ejemplo Aquí En el yel Esto es el yelmo, ¿no? Sí Yelmo que me dan vida Experiencia Eh, menos Los costes de De habilidades Yelmo O Hora de monstruos Pues no me gusta Ninguno de las dos La verdad O sea, ninguno de los 5 Experiencia En el yelmo Equipate diamantes Diamantes El diamante es Este Yelmo O sea, Reutilización De todas las habilidades Vale De acuerdo Vale O sea, ahora hago 222.000 De pupita Tengo 11.000 De armadura Bueno, no está nada mal Luego El del Crítico Aquí La habilidad 25 Y daño 83 Vale De acuerdo Vale, 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 vale Bien, pues seguimos con los Uy, casi 5 horas de directo Bueno, vamos a seguir con Con esto, pues Tengo que hacer Nefalem Vale, pues vamos a Al Tengo que subir El tormento Es verdad Tengo que subir Vamos a subirlo Como Como tengo que hacer Otras Al tormento 4 Igual lo ponemos ya Directamente Al tormento 4 A ver Que tal Si, esto Puedo seguir Haciéndolo Aunque ya lo haya Cumplido O sea, que solo era una vez Que decir Una vez que lo cumples Ya Ya está Hasta el Que se yo Al día siguiente No puedes hacerlas O sea, que aunque le de yo ahora No me va a dejar entrar ¿No? Si Aunque esté desbloqueado No me va a dejar entrar Vale Ay Que bueno Vale Pues